Último día de la semana y por supuesto Canal C te trae el resumen de las noticias más importantes del interior de Córdoba. Empezamos hablando por la localidad de Alejandro Roca en donde rescataron a 8 personas de un campo. Un peón realizó la denuncia contra su jefe por golpes y a partir de ahí el Ministerio de Trabajo activó un operativo a través del cual allanaron un campo. En este campo encontraron a otra mujer que había pasado por las mismas circunstancias y que vivía con 7 niños no escolarizados. Todos ellos fueron rescatados y serán reinsertados. Seguimos nuestro recorrido y llegamos a Villa Carlos Paz en donde encontraron piezas arqueológicas. Se tratan de más de 70 elementos, entre ellos morteros y conanas, que tienen un valor y una antigüedad desde el año 1 al 1700 d.C. El dueño dijo que las encontró a las laderas del río San Roque. Y por supuesto en la previa del fin de semana te debemos hablar de otro festival. Estamos hablando del Festival del Mate en Colonia Italiana. Esta es la edición número 51 que se va a desarrollar durante este viernes, sábado y domingo. Van a haber exposiciones, conferencias y espectáculos artísticos. Esta y mucha más información la podés encontrar ingresando a www.canalc.com.ar Gracias por ver el video.